No te preocupes si no te aprueban No te critiquen, tú solo di Soy yo Soy yo Soy yo Soy, 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 soy yo Sigo caminando, sigo riendo Hago lo que quiera, muero en el intento A nadie le importa lo que estoy haciendo Lo único que importa es lo que está por dentro A mí me gusta estar en la arena Bañarme en el mar sin razón, sin problema Estoy sentada sin hacer nada Mirando de lejos y estar relajada No te preocupes si no te preocupes si no te Petannya Soy yo 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 Soy yo